Kailani Othman suele darle el toque de ternura a las redes sociales, pero esta vez se pasó, y su papá Mauricio Othman puso su granito de arena para que la fotografía fuera todo un éxito. Más allá de la moda, hoy es el día nacional del cine mexicano. Los genes de los derbes son innegables en la pequeña, pero esta vez demostró con esa mirada que también es muy Othman. Mira la imagen que está encorazonando a más de uno, anda en redes, feliz cumpleaños Iñárritu. Así ha sido su exitosa carrera como director las fans de Mauricio le escribieron que se ve muy guapo como papá, y también destacaron la belleza de la niña. Uf, qué joya de foto carnal. Qué bendición. Felicidades. Igualita a su mamá Dios la bendiga hermosa la foto pero más todo el amor que expresa pregúntame caón pregúntame qué cosita más hermosa. Ah, el papá también igualitas, ¿no? Sigue, con, Megan Mark le llamó fantasía infantil a la boda de Katie William precalifica tu crédito PYME. Desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx. ¡Gracias!